En videos anteriores puse a competir a las remakes de Robocop, de Jason, de Freddy, de Halloween, de Chucky y de Carrie. Ahora llegó el turno de una de las remakes más pedidas por ustedes, jóvenes espectadores. Por eso hoy, en Original vs. Remake, se enfrentan It de 1990 contra It del 2017. Ambas películas empiezan con un pequeño niño llamado Jorgito que está jugando con su barquito de papel lo más tranquilo. Cuando de repente, se le aparece un payaso en la alcantarilla. A Jorgito no le parece raro que un señor adulto esté metido ahí y se queda charlando. Cuando de repente, para sorpresa de nadie, el payaso demuestra ser un psicópata. En la original, se deja sugerido que el payaso le morfa el brazo y lo mata. En la remake, sugerido las pelotas. Así que para arrancar, el punto se lo lleva la remake. Porque la verdad, da mucho miedo esto y encima esta vieja turra que se hizo la boluda. En realidad, solo así empieza la remake. La original empieza con el payaso matando a una nena y después aparece un detective. Y después el detective llama a otro tipo para decirle que volvió. Y ahí el tipo recuerda su infancia y de acá recién viene la escena de Jorgito. La original tarda mucho en arrancar muchísimo y la remake arranca al toque. De hecho, los adultos no aparecen recién hasta la segunda parte. Así que en cuestión de principio dinámico y atrapante, el punto también es para la remake. Ahora sí, aparecen los pibes. Richie, el gracioso, un niñato aparentemente gay que recibe bullying de los malos de la escuela. Eddie, el hipocondríaco, un niñato que tiene una madre muy sobreprotectora y además recibe bullying de los malos de la escuela. Stanley, el cagón, un niñato judío que por eso mismo también recibe bullying de los malos de la escuela. Ben, el nuevo del pueblo, un niñato con sobrepeso que recibe bullying de los malos de la escuela. Beverly, la colorada, una niñata que también recibe bullying de las malas de la escuela y además parece que el padre abusa de ella. Mike, el callado, un niñato afrodescendiente que sus padres murieron en un incendio. Ah, y también recibe bullying de los malos de la escuela. Bill, el tartamudo, un niñato que era hermano de Georgie y se siente culpable por su muerte. Y obviamente recibe bullying de los malos de la escuela. Tanto los niñatos del original como los de la remake son muy buenos. Ningún grupo es mejor que otro grupo, salvo Eddie. El Eddie de la remake me parece mucho más gracioso y mucho mejor que el del original. Así que punto para la remake. Y ahora en cuanto a los bullies, principalmente el líder, Henry Bowers. En la original no es tan malo como en la remake. En la original le amenaza con cortarle la panza y en la remake se la corta nomás. El actor es mucho mejor en la remake, pero si hay algo que le saca el punto al original es este mechón de pelo que tiene el chabón en la frente. ¿Qué es eso hermano? Punto para la remake. Además, la remake no tiene esta escena ridícula de los bullies rompiendo el dickhead. Pero acá el punto más importante es, ¿cuál de los dos Pennyways es mejor? En la original lo tenemos interpretado por Tim Curry, conocidísimo a esa altura por actuar en Clue y en The Rocky Horror Picture Show. En la remake lo interpreta Bill Skarsgård, conocido en ese entonces por un olvidable personaje divergente y por ser el hijo de Stellan Skarsgård. Y si bien hace de un buen Pennywise, tiene tanto CGI encima que no se llega a apreciar mucho su trabajo. En cambio en lo original, todo lo que es Pennywise es por Tim Curry, definitivamente acá el punto es para el original. Nadie ni nada le gana a Tim Curry. Ahora, en cuanto al diseño del payaso, son dos propuestas muy diferentes. El Pennywise de la original es mucho más normal y eso tiene lógica porque se transforma en payaso para atraer niños. Lo lógico es que tenga una apariencia más amigable. Pero Larry May es mucho más aterrador, contradice el hecho de que tiene que caerle bien a los pibes, pero bueno, te mete mucho más miedo. Como en este aspecto no me pude decidir, hice una encuesta en Instagram y en Twitter para que decían ustedes, jóvenes espectadores. Y estos fueron los resultados. Así que si quieren votar en las próximas encuestas, síganme en Instagram que tengo Instagram y en Twitter que tengo Twitter. Y bueno, así que punto para Larry May. La cosa es que los niñatos, tanto los del original como los de Larry May, van a tener por lo menos un encuentro con el payaso convertido en sus peores miedos. Ben se va a encontrar con It en el lago convertido en un monstruo, en la original convertido como en un zombie y en la remake como en un tipo sin cabeza. Pero en la original también aparece como su padre muerto y esto le da el punto al original. Beverly, en una muy poco sutil metáfora de la menstruación, se encuentra con It convertido en sangre. En la remake hay mucha demasiada sangre, te fuiste a la mierda con la sangre mosquete. Y en la original es un poco más moderado y sutil y eso hace que me parezca mejor, así que punto para la original. En la remake, Eddie se va a encontrar con un leproso que aunque el maquillaje de mucho miedo no supera ni en pedo al encuentro de Eddie en la original. Que se lo encuentra el payaso en la ducha saliendo del desagüe, puntazo para la original. En la original, Richie se encuentra con It convertido en un pésimo y ridículo hombre lobo. En la remake se lo encuentra convertido en la estatua del leñador mucho más terrorífico y mucho mejor logrado, punto para la remake acá. En la original, Stanley se lo encuentra convertido en una momia, pero es la remake convertido en el personaje de un cuadro que posta, da mucho miedo, puntazo acá para la remake. Además, después se lo vuelve a cruzar y le chupa toda la cara, horrible, todo. Cuestión que los piritos se juntan a derrotar al payaso, no sin antes averiguar un poco de su historia y de dónde viene. En la original revisan un viejo álbum de fotos que cobra vida. Linda escena, pero en la remake, ay, en la remake, me acuerdo que la fui a ver al cine y nunca se me aflojó tanto el e-finter como en esta escena. La puta que me parió. Punto para la remake. Cuestión que los piritos se juntan para ir a derrotar a It y acá es donde la remake se hace a larguísima porque van una vez, pelean, salen, vuelven a tener encuentros con It, entonces se vuelven a juntar y vuelven a pelear por segunda vez y se hace medio terno. En la original van más a los bifes en ese sentido, así que punto para la original. Pero en cuanto a la batalla en sí. En la original lo derrotan con un chorro del coso ese del asma y un piedrazo en la frente. De ahí el payaso se escapa. En la remake tiene una super batalla super final donde los pibes los recontra cagan a escobazos. Así que punto para la remake y además suman esta maravillosa escena. Y a Beverly flotando. Y a mucha gente flotando. Por todo esto hay que darle otro punto a la remake. Uff, esto es una paliza, eh. Pero bueno, en la remake queda bien claro lo demoníaco que es Pennyway. Es el representante del maligno en la tierra. En nuevas películas los pibes están contentos por haber derrotado al bicho y juran reunirse en el pueblo si el bicho vuelve a aparecer. Y cagate de risa. Aparece. 27 años después It aparece pero ahora los pibitos ya están grandes y acá sí hay mucha diferencia entre los actores. No en todos, los que hacen de Mike, Eddie y Richie me dan lo mismo, son muy buenos todos. Le daría un punto al Richie adulto de la remake porque lo hace el chabón de Barry y Barry me parece una serie maravillosa. Pero sería injusto, el del original no tiene la culpa de no actuar en Barry. Las mayores diferencias están con los otros actores. Nunca me gustó el actor que hace de Bill Grande en el original, me parece que actúa para la mierda. Y en la remake lo hace el mismísimo Jim McAvoy, imposible ganarle punto para la remake. Tampoco me gustó la que hace de Beverly en el original y en la remake es Jessica Chastain. Así que también imposible ganarle punto para la remake. Mirá que palizas está comiendo en el original. Y el que tampoco me gusta cómo actúa es el que hace de Ben en el original. Pero le tengo mucho cariño a este actor, es el de Adorable Criatura. Acá le pone toda la onda y el de la remake lo pusieron porque es lindo nada más. Así que al pedo eso, punto para el original. Y esto no es para puntos porque en la remake no repiten esta escena. Pero me acuerdo la reacción de la viuda de Stanley y me sigo riendo. Ah, deje de actuar, nadie le cree. Ah, sí, Stanley muere en las dos. Y me adelanto a los hechos, Eddie también muere en las dos. La cosa es que todos los pibitos se vuelven a juntar en el pueblo para volver a derrotar al bicharraco. Y todos vuelven a tener un encuentro con Pennywise. El más memorable en lo original es cuando Ben se chapa a Beverly pero en realidad es el payaso. En la remake no está esta escena, hay una parecida pero... En la cara del payaso de la remake mete más miedo, chaparrarse al payaso es insuperable. Punto para la remake, vamos que llega, vamos que llega. En el original hay una escena muy rara donde Mike le da la bicicleta a Bill y se ponen a andar en bici y están recontentos. Ja, 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 y qué sé yo. Rarísimo, en la remake a Bill la bicicleta se la da el mismísimo y me pongo de pie Stephen King. Y no solo aparece Stephen King, sino que aparece Stephen King tomando un mate. Eso es lo que yo llamo un argentinazo. Oh, no way, I'd love to visit Argentina. Punto para la remake. La cosa es que en ambas versiones los pibes se van a enfrentar al payaso. En la original van directo los bifes, en la remake obviamente no. A pesar de que hay escenas muy buenas, se hace larguísima toda la segunda película. Pareciera no sumarle nada nuevo a la 1 que de por sí sola ya era maravillosa. Y donde más se hace larga es la hora final, que es la parte del enfrentamiento. Hacen todo muy largo y muy repetitivo. La segunda parte de la original es más dinámica y más ágil, así que acá punto para la original. Aunque bueno, la original pareciera no tener chances de ganar ya. La pelea final no me gustó en ninguna de las dos. En la original lo revientan de un ondazo y en la remake lo matan haciéndole bullying. Malísimo en las dos. Y en ambas le arrancan el corazón. Y Pennywise muere. En rasgos generales, IT capítulo 1 me parece mucho mejor que la primera parte del original de los 90. Pero IT capítulo 2 se me hizo muy larga, de hecho dura 3 horas y creo que hay mucho relleno. Pero no llega a ser peor que la segunda parte del original que también es muy aburrida. Pero todo esto es muy difícil de comparar porque la original fue pensada para ser una miniserie. Que después se combinó en película y la remake son dos películas, así que imposible comparar. Cuestión que por bastante diferencia gana esta contienda, la remake. Felicitaciones. Y brindamos este aplauso. No, hay muchos que no aplauden. Hay muchos que no aplauden. Y felicitaciones en el solo original que a pesar de ser una producción para televisión de bajo presupuesto, le supo dar batalla a esta super reproducción hollywoodense. Veremos qué pasa mañana con otra contienda que también enfrenta a dos historias de Stephen King, Cementerio de Animales. Tienen el link en la descripción para activar el recordatorio y no perdérselo. Y no se vayan sin hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yeah! Me encanta visitar a Argentina. Buenas noches.